Muy buenas, bienvenidos a París. Estoy, como podéis ver, en el Museo Rodin, un pedazo de evento que ha montado Mercedes. ¿Y por qué lo monta precisamente en un museo? ¿Por qué lo monta en un lugar tan lujoso? Pues precisamente porque quiere dar a entender que cada vez es más premium y que sus modelos cada vez están más ligados a la alta clase, al arte. Se puede considerar que son piezas de arte. Hoy vamos a conocer en profundidad el nuevo Mercedes EQE en versión SUV. Y antes de empezar, fundamental, ya que estamos aquí en el Museo Rodin, mostraros estas dos esculturas, el Pensador y el Beso, dos de las esculturas más conocidas que hay precisamente por esa asociación que quiere hacer Mercedes entre el arte y sus vehículos. Y aquí estamos con el protagonista del día, el Mercedes EQE SUV. Como podéis ver, sus líneas son muy reconocibles porque toda la gama de modelos EQ de Mercedes lleva una estética muy parecida con esta calandra, que en realidad no lo es porque va carenada, no necesita de tanta ventilación. Sí que tenemos por la parte baja elementos más marcados, especialmente en esta unidad que es la versión AMG. Pero las líneas son muy conocidas. Hay que decir que las llantas pueden ser de 19 a 22 pulgadas. Y por lo demás, estas líneas sobrias a las que ya nos tiene acostumbradas la marca alemana. Los tiradores de las puertas pueden ser, por cierto, como estos, que cuando se cierran se enrasan con la carrocería, o tiradores convencionales. Y en la parte trasera, también ese mismo diseño en el que los pilotos se unen en la parte central. Y en esta versión AMG sí que más marcada la parte baja, con esta zona de color negro que le da un poquito más de personalidad. Y dejadme que os enseñe un detalle muy curioso que tiene este modelo y que os va a resultar, pues como digo, muy interesante. Aquí tenemos este elemento al que me refería. Fijaros, se presiona, se abre y queda un pequeño hueco. ¿Para qué sirve esto? Os preguntaréis. Para reponer el líquido del limpia parabrisas, porque el capó en este modelo no se puede abrir. Este modelo, como es lógico, se basa en la plataforma EQ para vehículos eléctricos de Mercedes, la misma que utiliza el EQE Berlina, pero para conocerlo más en detalle, ya que hay algunas diferencias, te voy a contar sus dimensiones. Mide 4,8 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,6 de alto. La distancia entre ejes, en cambio, es un poquito más corta que la del EQE Berlina. Tiene 3.030 milímetros. Hay gran variedad mecánica disponible para que cada cliente elija el modelo que más se adapta a sus necesidades. El modelo de acceso a la gama es el EQE Sub 350 Plus, que solo tiene tracción trasera y que tiene 288 caballos. Este mismo lo hay en tracción 4MATIC, tracción integral, también con 288 caballos. Por encima está el EQE Sub 500, que en este caso tiene 402 caballos y luego ya llegan las versiones AMG, las más deportivas, a las que se ha implementado un sonido que en este caso no vamos a poder disfrutar, ya que es una prueba estática, bueno, una presentación estática del modelo, todavía no lo podemos conducir, pero está el AMG EQ Sub 43, que es el de acceso, y luego tenemos este que tenemos aquí expuesto, que es el AMG 53. Sobre la batería, Mercedes no ha confirmado la capacidad total, pero sí que nos ha contado que el consumo medio de la versión de acceso del 350 Plus es de 17,7 kWh a los 100, y también nos han dicho que la autonomía es de hasta 590 kilómetros, así que es lógico pensar que la batería será la misma que la del EQE Berlina, es decir, una batería de 90,6 kWh de capacidad útil. Bueno, y he pasado ya al interior, y si por fuera te decía que tenía esa sobriedad típica de Mercedes, por dentro hay que decir que Mercedes está un escalón por encima de cualquiera, por lo menos para mí. Como ves, puede estar equipado opcionalmente, eso sí, con la espectacular pantalla Hyperscreen, que tiene hasta 141 centímetros de ancho, son como tres pantallas unidas en una sola, una para el copiloto, la central gigante y el cuadro de mandos, por supuesto, también digital. Como te digo, es una opción, pero vamos, si apuestas por este coche y quieres hacerlo de verdad tecnológico, tendrás que ir a por ello. Posición de conducción, espacio y materiales. Es madera con una calidad espectacular aquí en la consola, muy buenos ajustes, cuero, costuras, tanto en la consola como en el túnel central, en el volante. Los ajustes, como te digo, buenísimos, muchísimo espacio, en este caso viene con techo solar panorámico, la sensación de espacio y la regulación es espectacular, siempre eléctrica, y destila un lujo y una calidad que pocos fabricantes se pueden permitir hoy en día. Cuando realicemos una prueba en profundidad te hablaremos mucho más de todas las posibilidades que ofrece su sistema tecnológico y de todos los asistentes a la conducción que ofrece, que son casi infinitos, pero quiero destacar dos aspectos. Lo primero es que, por supuesto, tiene actualizaciones OTA, Overdeer, sin necesidad de ir al concesionario, y que estas actualizaciones no solo permiten poner al día el sistema operativo, sino cargar aplicaciones que no vienen de serie, o sea, personalizar el coche al máximo. Y luego también te quiero hablar de los modos de conducción, aunque todavía no lo vamos a conducir, en las versiones 4Matic, además del Eco, el Sport y el Comfort, tienen una posición añadida que es la off-road para conducir fuera del asfalto. Vamos ahora a ver las plazas traseras. Bueno, y si la sensación de espacio delante era realmente buena, aquí detrás, esto es un EQE, te recuerdo, no es el EQS, pero alucina el hueco disponible para las piernas. Madre mía, es que hace tiempo que no me montaba en un coche tan grande. El hueco a lo ancho también es buenísimo, es raro encontrarse coches en los que puedan viajar tres personas de manera desahogada, pero este es uno de ellos. Luego hay ausencia total de túnel central, así que no hay problema para posicionar los pies en la plaza central y el hueco también para la cabeza es realmente bueno. Estamos aquí con la versión EQE 500 4Matic, para hablarte del maletero. Por supuesto, apertura eléctrica, formas realmente amplias, 520 litros de capacidad con todos los asientos en su configuración normal y que pasa a 1.675 si plegamos los respaldos posteriores. Bueno, y espero que te hayamos dado a conocer un poquito mejor este EQE Sub, que es la última novedad de la gama de vehículos eléctricos de Mercedes. Te podemos dar unos dos últimos datos. El primero es que empieza a fabricarse en Tuscaloosa, en Estados Unidos, el mes de diciembre, así que estará disponible a partir del año próximo. Todavía no nos han contado su precio, pero puedo estimar, teniendo en cuenta que el EQE Berlina parte de los 75.000 euros, que podría rondar los 85.000 euros. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like, tus comentarios y, como siempre, dale a la campanita y suscríbete para que te lleguen avisos siempre que subamos un nuevo vídeo. ¡Gracias!